¿Qué es la campaña de la cultura? Esta es una campaña que iniciamos hace dos años a través de uno de los debates que organizamos anualmente en Bruselas con otras organizaciones como la Fundación Europea de la Cultura o Europa Nostra y es una campaña que lo que quiere, como dices, es colocar a la cultura en el centro de la recuperación. Para ello se plantean diversos tipos de acciones. Una, que hemos estado asistiendo ahora a la presentación de los planes de recuperación de cada uno de los Estados miembros. Nosotros exigimos, también con apoyo del Parlamento Europeo, un 2%, mínimo un 2% para la inversión en la cultura y esto vemos que no se está cumpliendo en muchos de los países. Entonces, naturalmente, esto va a provocar una desigualdad directamente en los sectores culturales europeos y eso va a ir en detrimento de la diversidad. Yo creo que una institución como la Casa Encendida tiene la responsabilidad de ser un modelo y es un poco lo que intentamos trabajar, o sea, intentar ser un modelo para la sociedad tanto en lo que programamos y ofrecemos hacia afuera como en cómo estamos desarrollando nuestro trabajo y nuestras acciones hacia adentro. La despoblación es nuestro mayor problema. La despoblación no es solo el abandono de las zonas rurales, sino también la pérdida de las tradiciones, la pérdida de la gente que ha estado cultivando el terreno y también hemos visto este año, en el caso nuestro, como ese abandono también nos lleva a tener grandes fuegos, fuegos que luego tienen un impacto socioeconómico y medioambiental en el territorio tremendo y nosotros, en el caso de la cultura y la fusión entre tradición, arte, cultura y naturaleza está permitiendo que la gente vea oportunidades en nuestro pueblo y hemos visto como en los últimos 50 años de esa caída han picado. A partir de 2018 hubo un repunte de población y estamos recuperando a nivel anual entre un 3 y 4%. Por lo tanto, es un dato importante y creemos también y somos conscientes que el futuro está en los pueblos. De hecho, están recogidos explícitamente en los ODS, en el objetivo 2.4 y el patrimonio al final hay que contemplarlo desde una perspectiva muy holística, es decir, no podemos pensar solo que el patrimonio son, entre comillas, piedras, con un valor histórico, con un valor arquitectónico, sino que el patrimonio al final es seña de identidad, es decir, a las personas se identifican mucho con el patrimonio que está en esos lugares, desde luego que tiene una belleza artística, histórica, que es motivo de turismo, motivo de, al final, de admiración, de estudio también, pero también el patrimonio es un activo generador de desarrollo económico. Nosotros siempre vamos con este mantra a todos los sitios, que no solo hay que cuidar el patrimonio por su valor intrínseco, sino que también puede ser un activo que genere valor económico, que genera empleo. Todo esto requiere de modelos de gestión novedosos, de apostar por enfoques que quizás no son tan comunes por estas latitudes. Nosotros, hoy en día, por poneros un ejemplo, el monasterio de Ailar de Campó, que es donde empezamos, hoy en día es el Instituto Bachillerato del Pueblo, hoy en día es la sede de la UNED, hoy en día es la sede de la Escuela de Idiomas, hoy en día tenemos un museo que gestionamos nosotros y tenemos un hotel, y además de todo eso, por supuesto, es un lugar que es visitado por miles de turistas todos los años. Se trata de conocer, de conocer el mundo rural, de saber qué hacer con un vellón de lana, de saber qué hacer con un vaso de leche recién ordeñada. El problema es intentar recuperar esa conexión entre campo y ciudad a través de la cultura, y a través del hacer y del conocer, y qué mejor manera que con nuestras manos. Pues creo que es fundamental que la ciudadanía no solo se apropie de los valores del desarrollo sostenible, sino que se apropie de otras cuestiones que tienen que ver con el modelo productivo, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con el peso al final de las decisiones democráticas en el conjunto de nuestra sociedad, porque todo va unido. Lo que necesitamos es una ciudadanía empoderada, que tome control sobre una situación que exige cambios fundamentales, que estos tienen que repartir con justicia social y, por tanto, lo que necesitamos es un mayor protagonismo de la ciudadanía en todos los espacios de la vida social. Conectar la construcción económica y la integración económica, en particular la convergencia de las políticas, con la Agenda 2030 y los EDS. Ahora, después de la pandemia, o después, por lo menos, el efecto negativo de la pandemia, yo creo que es importante ver que uno de los proyectos más importantes que la presidenta von der Leyen ha lanzado es lo de Bauhaus. El Bauhaus no es un sector como no fue un sector a la época del Bauhaus. El nuevo Bauhaus es una manera de decir, reconstruyamos Europa, pero reconstruyamos también pensando con cuáles bases culturales. Entonces, no hay ahora formulaciones tan explícitas en el programa, en los programas de unos Estados miembros hay referencias a la cultura, pero lo que es más importante es verdaderamente una, llamaría, revolución cultural en la reconstrucción. A pesar de todo, se dice building back better. El better es la cultura que puede decirnos si es better o si es reconstruir, como antes, sin sostenibilidad. Nosotros identificamos, a priori, un conjunto de desafíos. En primer lugar, que teníamos un problema reputacional y de mala vecindad con nuestro entorno. En segundo lugar, identificamos que, desde el punto de vista institucional y también de nuestra programación, no estábamos incorporando los grandes discursos de la contemporaneidad donde la sostenibilidad ocupa un rol fundamental. Entonces, lo primero que hicimos fue pensar qué queremos ser incorporando estas ideas de sostenibilidad en el razonamiento, y un razonamiento que ha sido como muy permeable, muy de ida y vuelta, con un conjunto de actores relevantes del ámbito de la cultura y del ámbito de nuestro entorno. La oportunidad para nosotros ha sido entender lo que queremos ser, y lo que queremos ser es una institución arraigada en el territorio, con proyección internacional, pero también que genera valor sostenible. Bueno, aquí hay dos cosas para nosotras fundamentales. Por un lado, la parte de territorio. Las bibliotecas son instituciones definidas por ley, por lo tanto, no solo representantes de garantía de derechos de la ciudadanía, que también se ha dicho esta mañana, es que estamos en territorio, por lo cual tenemos una capilaridad para llegar a muchísimas personas. Esa es una de las cuestiones que yo creo que ofrecemos y que presentamos para la implantación de la Agenda 2030. Pero la otra y fundamental es que las bibliotecas también son garantía de acceso significativo a la información, a la cultura y al conocimiento. Y con significativo me refiero a que simplemente porque exista o el acceso no es suficiente, hay que tener también habilidades, hay que hacerlo en un marco legal y en un contexto social favorable. Y entonces, en esa línea es en la que las bibliotecas están aportando para el desarrollo sostenible. El grupo de trabajo de Agenda 2030 ha creado una estrategia, de la que hablaré en estas jornadas, precisamente para definir una política bibliotecaria que no deje a nadie atrás, con todas esas dimensiones, pero básicamente la idea es esta, la biblioteca es como garantía del acceso significativo a la información, a la cultura y al conocimiento. La cooperación cultural es fundamental para lograr los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y sin duda se pueden hacer multitud de actividades y de acciones que nos ayuden a lograr la consecución de estos objetivos. Desde la cooperación española, la red de centros culturales de la ECID, que está presente en 16 países de América Latina y también en África, en Guinea Ecuatorial, trabajan intensamente y todas sus líneas de acción están totalmente en consonancia con la Agenda 2030, precisamente para lograr estos objetivos a través de la cultura como herramienta transversal.